Música Están cubriendo atrocidades con niños menores en Cuba que están siendo enjuiciados injustamente y muchos personas más que están siendo enjuiciados injustamente solamente por el hecho de salir el 11 de julio de forma pacífica a protestar y exigir derechos humanos. Esto es un mensaje en el mundo entero, hay que poner stop a esta represión que hay en Cuba y que de una vez por todo el mundo nos ayude a que Cuba sea libre. Qué bien, esto es parte de una campaña de artistas para la liberación de los presos políticos en Cuba del 11 de julio, especialmente de los menores de edad, como estábamos hablando. Está con nosotros Helen Martínez de ADN Cuba y ADN América. Como todas las semanas, nuestra colaboradora más fiel, así no nos falta todas las semanas. Bueno, ¿qué te parece? Estábamos hablando, ¿tú conocías al niño Daniel Ferrer? Lo había visto por ustedes y bueno, por las redes, pero realmente me quedé como boba escuchándolo porque la lucidez con la que habla, la ternura con la que habla. Qué mejor que ese niño para hablarle a los niños en Cuba, los niños cubanos y los que están fuera de Cuba que todavía necesitan información. Sí, no, no. Está más claro que muchas personas que no tienen la claridad que tiene ese niño que con solo 10 años mira cómo entiende y cómo habla y el corazón que tiene también para poder estar completamente en otro mundo porque él habla más inglés que español. Nació aquí, ¿no? O nació en Cuba. Sí, nació aquí, pero habla un español. Y cómo lleva adentro el amor por sus raíces, por lo que vivieron sus familias. Y nos hace tanta falta, nos hace tanta falta en este momento en el que tantas personas nos hemos unido y principalmente los artistas famosos, los que la gente quiere y porque es impresionante lo importante que se ha vuelto en este momento el papel de los artistas. De verdad que lo es y eso, Josie, que mencionas, realmente que durante algún tiempo y quizás tú lo recuerdes que llevas muchos años aquí en el exilio, hubo una época en la que los artistas cubanos tampoco se involucraron con el tema de los derechos humanos como hoy. Incluso algunos, como Amaury, que se involucró con el tema de los derechos humanos, lo criticaban. O sea, creo que lo hablábamos antes del programa, que a muchas personas les tomó tiempo también de alguna manera abrir los ojos o hacer conciencia... Radicalizarse, como digo yo. Como dices tú, exacto. Porque eso a veces toma tiempo cuando sales de Cuba. Sabes que en Cuba muchas veces no te enteras de la mitad de las cosas y cuando empiezas a ver la realidad de Cuba que se ve claramente la verdad desde aquí, entonces empiezas a tener... Y la importancia que tienen esas voces para la causa de la libertad cubana es enorme porque son personas que tienen una plataforma muy grande, son personas que admiramos como artistas por lo que han conseguido. Entonces uno se alegra cuando también uno sabe que están del lado de la libertad y del lado de los derechos humanos y esto es un poco lo que veíamos con esta campaña que ha lanzado la Fundación por los Derechos Humanos en Change.org y que es importante que todos los que puedan entren y firmen, nosotros en ADN Cuba vamos a poner el enlace abajo para los que quieran entrar a la campaña. Y Willy Chirino, que siempre ha sido sumamente solidario, él es uno de los que nunca ha olvidado la causa de la libertad de Cuba, gracias a Dios, se ha unido, ha unido su voz a esta campaña, Yotuel ha unido su voz a esta campaña que es por la liberación de los presos políticos cubanos, específicamente de los menores de edad. Y ya se acabó aquel tiempo en que los artistas decían afortunadamente, no, yo no hablo de política, lo mío es cantar. Sí, y que hablan de política entonces en otras latitudes, es como esa doble moral, pero yo creo que todo lo que pueda ser para unir, yo creo mucho en eso, o sea, en pasar la página y decir, vamos a unirnos y ok, a lo mejor no lo hiciste en algún momento, pero lo estás haciendo ahora, enhorabuena, porque se necesita. Seguro que sí, no, y la causa cubana además ha llegado a otras latitudes y a otros países y a los cantantes de otros países, como pasó ahora, que cantantes que a lo mejor están abriendo los ojos también con la realidad cubana, como pasó con el famoso festival de San Remo convocado por Liz Cuesta, a los que quedaron sin remo. A los que, sí, exacto, se quedaron sin remo y sin remeros. Con virulo, se quedaron, nada, no tienen quien mueva aquello. Y todos estos artistas que al final suspendieron su participación, es porque efectivamente también están abriendo los ojos. Me conmovió mucho, yo me imagino que ustedes lo tienen en ADN Cuba, por favor, vamos a aprovechar aquí. Facebook, que yo sé que ustedes tienen Facebook. Vayan a la página de ADN Cuba y ADN América. ADN América es más bilingüe y más internacional. Las noticias en ADN Cuba están más concentradas las noticias de Cuba y también sale nuestro programa por allí a las 3 de la tarde en vivo. Si se lo pierde a esta hora, lo puede ver todos los días en ADN Cuba. ADN Cuba, allí veíamos la noticia en estos días de una carta que le escribió este niño de 16 años que está preso desde el 11 de julio. Jonathan Farrat, hemos visto mucho a su madre, hemos hablado aquí de ella, abogando por él en todas las redes. Y es muy triste porque la manera en que este niño cuenta a su artista favorito, que es un puertorriqueño, que es Farruko, lo que él ha vivido. Lo que está viviendo, lo que está viviendo es una tortura. Esa carta tú la lees y tú dices, pero si es un niño, por Dios. Y eso es muy importante y por eso precisamente esta iniciativa que está dirigida a la UNICEF, porque hay organismos internacionales que pueden ejercer presión. Cuando uno lee lo que escribe Jonathan Farrat en esa carta, creo que al final del párrafo, cuando cuenta cómo los desnudaron, cómo los dieron golpes, cómo los patearon, los llevaron al suelo. Estamos hablando de un menor de edad, que aunque la responsabilidad penal en Cuba comienza a los 16 años, siguen siendo menores de edad. Cuba tiene acuerdos por la niñez. Entonces tú dices, ¿cómo tú le puedes hacer eso a cualquier ser humano? Pero a unos muchachitos, menores de edad. Y dice que él no le quiso decir nada bárbara a su mamá. En la carta lo cuenta porque no quería preocuparla, por supuesto. Pero que cuando ella lo vio, lo vio lleno de todos esos aruñazos y todos esos golpes. Y no es el primero que cuenta de los que han salido y de los que han podido hablar desde prisión que están haciendo eso. O sea, estamos hablando de tortura, estamos hablando de unas vejaciones y de unos crímenes de lesa humanidad que ya es un nivel grotesco. Y eso mismo fue lo que comentábamos el otro día que se lo hicieron uno de los youtubers. Los desnudaban y si eres homosexual te pasean por la cárcel. O sea, qué brutalidad. Qué brutalidad la que ha llegado ese sistema. Busquen la carta, busquen la carta en ADN Cuba, busquen la noticia. Porque cuando uno lee lo que escribe ese muchachito, tú te das cuenta que escribe como un niño. Claro. Escribe como un niño. Sí. Y la pena porque la madre ahí, viendo esa carta que él escribe a su artista favorito para que hable por ellos, es cuando su madre se entera. Qué impotencia para esas madres. Lo que le están haciendo a su hijo en la cárcel. Entonces, hoy todos tenemos que unirnos en esto. Todos. El granito de arena que usted puede aportar, ese. Chiquitico. Poner algo en su Facebook todos los días. En su red social, boca a boca, lo que sea, hay un problema, crisis total con nuestros niños en Cuba y un montón de presos políticos que la lista crece cada día. Y esa presión social que se está ejerciendo desde el arte, desde las celebridades, en redes sociales, sobre el régimen cubano es importante. Primero es lo que tenemos, lo que podemos hacer concretamente. Lo puede hacer, como tú decías, cualquier persona. Pero es importante porque es aislar a la dictadura. Ellos durante mucho tiempo se han reunido con celebridades, con las altas esferas, con la comunidad europea. En estos momentos está pasando un proceso en que se van a quedar solos y deben ser reconocidos ante el mundo como lo que son, unos dictadores brutales. Y que a la gente le dé vergüenza que le tomen una fotografía en la misma mesa con una Mariela Castro, con un Díaz Canelo, con cualquiera de ellos. Eso es muy importante para nuestra causa. Y gracias a Dios está pasando porque ya Cuba no sigue cerrada el mundo, gracias a la tecnología, a la internet, a las redes sociales. Así mismo. Así que lamentándolo mucho por ellos. Yo no lo lamento nada. Así son las cosas. Bueno, es un decir. Es un decir, pero así son las cosas. Que les toque ahora. Que les toque ahora y ahora sí, yo creo que ya definitivamente tenemos que tener paciencia, pero vamos a llegar al final que queremos. Gracias, Hele. Gracias, Hele. Vayan, ADN Cuba y ADN América en Facebook. Búsquenlos allí. También en Instagram para aquellos que tengan Instagram. Regresamos enseguida. Aquí estaremos. No se me vayan que ahora venimos con un sonido de violín maravilloso. No te vayas para que lo veas. ¿Usted ya es miembro de Cano Health? Dígame, ¿no? Pues no sé qué está esperando porque los médicos primarios de Cano lo reciben, miren, a la hora que a usted le convenga, en la mañana, en la tarde, e incluso los sábados. Si no tiene transporte para ir a ver a su médico de Cano, lo recogen. Las medicinas le llegan a su casa. Aceptan la mayoría de los seguros. Y lo más importante, el cuidado preventivo. Una vez que escojas a tu médico primario de Cano, sabrás que estás en las mejores manos. Bien cuidado las 24 horas del día. Si aún no tienes a tu médico primario, llama ahora al 786-270-0569. Porque tú te mereces vivir seguro y sano. 786-270-0569. Seguro y sano con Cano. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!